Y bueno, ahí están viendo el instante en que rescatan a un niño de las vías del ferrocarril en Mumbai. Una cámara de vigilancia registró el momento cuando el niño se resbala y cae a la vía de un tren. Mira, uno de los empleados del lugar se dio cuenta y decidió lanzarse a correr y rescatarlo. Hoy está viéndose como un héroe. Sí, pues sí lo es. Es algo, pues seguramente ahí el niño quedó un poco lastimado, pero mira, es fracciones de segundo. Asustado, a lo mejor también paralizado. Ahora, pues como decías, es todo un héroe y esta hazaña le está dando la vuelta al mundo. La empresa ferroviaria de la India dice sentirse orgullosa de tener empleados como él y exaltan su valentía. Miren nada más, cuestión de segundos, fracción de segundos. Este hombre corre, lo toma, lo sube al andén y sube él también porque vea nada más el espacio que hay entre el andén, el filo del andén y el paso del tren. Pero mira que hay una persona ahí que no se atrevió mucho más cerca de lo que estaba el empleado y no se atrevió a recogerlo, no se atrevió a impulsarse para poder agarrarlo. Y tú, el otro tuvo que hacer. Vamos a una.